Como puedo describirte que muero por ti, el sentimiento que yo siento y lo que veo en ti Una vida es poco pa' hacerte feliz y solo quiero verte sonreír Quiero decírtelo en todos los idiomas, que te quiero más cada día más Mamá te quiero yo tan a lo de una chala yala Tú eres el alma que hace que mis melodías cobren vida, le das sentimiento a mis palabras y me cuidar en la rima Que endulza mi boca loca atrevida, las notas que me encantan cuando estoy dolida Por aparte de que te pregunten, las palabras no son suficientes para expresar cuando me abraza fuerte, si soy feliz solo coberte Cuando mi mamá me dijo hija cuídate, cuídate, Dios hizo el paraíso bajo tus pies Soy poeta llena de sentimientos para ti y el universo gira a tu alrededor desde que nací Te quiero mamá, ¿cuánto me vivirás? Si tú me faltas, no sé respirar Te pido mamá, no pares de luchar, solo tus brazos me calmarán Te pido mamá, no te quiero mamá, no te quiero mamá, no te quiero mamá Te quiero más de lo que tú puedas imaginar, y eres la luna que ilumina mi oscuridad No sé si entiendes las palabras de mi lágrima, que se derrumban de dolor si te veo tropezar Te quiero más de lo que tú puedas imaginar, y eres la luna que ilumina mi oscuridad No sé si entiendes las palabras de mi lágrima, que se derrumban de dolor si te veo tropezar Entiendes el lenguaje de mis ojos, los tuyos me respondieron, mis palabras me traicionan, tus versos son mi velero Toma mi corazón, mamá, escucha su latido, cada compa ha vivido por lo que hemos construido Te pido de paciencia y me amas como soy, no me enseñaste si tu ausencia podría matarme hoy Gracias a tu insistencia ando bien por donde voy, eres mi sangre y mi esencia y todo te lo doy Ay mamá, 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 ay mamá Te quiero mamá, cuánto me vivirán, si tú me faltas no se respira, te pido mamá, no para de luchar, solo tus besos me calmarán De briga yema, tasa llana yema, es que chilija yenga, el libidís mamá I love you mamá, yete mamá, mamá, mamá te amo, y creo pa' ya mamá Te quiero más de lo que tú puedas imaginar, y eres la luna que ilumina mi oscuridad No se se entiende la palabra de mis lágrimas, que se derrumban de dolor si te veo tropezar Te quiero más de lo que tú puedas imaginar Y eres la luna que ilumina mi oscuridad No sé si entiendes las palabras de mis lágrimas Que se derruban de dolor si te veo tropezar Gracias por darme lo que nadie me dará jamás Aquí estaré, te cuidaré Me sobran los demás, las bendiciones para ti Rezando desde que nací Pa' que no te falte nada de lo que tú quieras pedir No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicio secreto, los guías me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Y nos matamos Cuando se encojona mejor arreglamos Que me diga dónde y nos vamos Qué rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo droga yo soy el vicioso que me la capeo Porque paso el mundo cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar un paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el dedo Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' goceo Si el soso fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con los feos Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling, ella prende blones Ando con los grillantes, duro con cojones Y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La pasó en el party y lo deja de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La pasó en el party y lo deja de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Tú y yo combinamos y eso le molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Baby, conectamos, no quiero pelea Y si nos juntamos, que el mundo nos vea Tú eres diferente, estás en la difícil Yo que soy maleante, todo sale easy Ella no colabora, llama a cualquier hora Tira con coraje, lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' goceo Se cesó fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El de la combi, camin ve Los guilantes, dímelo easy Nosotros somos callos, no entendemos de pollito, ¿oíste? Pedro en el maquineo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Ay, flamenco flow pa' to' el mundazo Ya esta pecadora y no la saben valorar Cuando sale con amiga solo sale ella a tomar Le gusta la fiesta y le gusta perrear Pero lo que más le gusta ya es un hombre de verdad Ella es una diosa Ella es mi dama Ella es una diva Ella la quiere en mi cama Túmbala, 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 túmbala en mi cama Túmbala, 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 túmbala mujer Los demonios de mi mente me obligan a que lo haga Saca esa diable, déjate y lléva el bebé Túmbala, 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 túmbala en mi cama Túmbala, 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 túmbala mujer Los demonios de mí me temo, ni ganas que lo haga Saca esa diable, déjate y lléva el bebé Hay veces que yo la veo Bailando con sus amigas Y yo me muero por dentro Me muero porque me miran Con eso saca el que tiene Y esa flamenca bonita Merchera de mis amores Por ti me quito la vida Ella quiere mostrarme sus sentimientos Y abrirme su corazón También quiere decirme lo que la han hecho Quiere que la libere de sus secretos Y también que la diga que la cámbelo La quiero en mi cama Túmbala, túmbala, túmbala en mi cama Túmbala, 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 túmbala mujer Los demonios de mi mente me obligan a que lo haga Saca esa diable, déjate y lléva el bebé Túmbala, 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 túmbala en mi cama Túmbala, 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 túmbala mujer Los demonios de mi mente me obligan a que lo haga Saca esa diable, déjate y lléva el bebé Tu pelo negro, tu boca, tu mirada Cuando hacemos el amor hasta la madrugada De noche ya no duermes diciendo que me aman Y me engañan, no me aman Tu pelo negro, tu boca, tu mirada Cuando hacemos el amor hasta la madrugada De noche ya no duermes diciendo que me aman Y me engañan, no me aman Ella es abusadora Ya el diablo te presenté Cuando mueve su cadera Ella ya juega con mi mente Ella mueve su cadera Si no puedes escapar Se pasa la noche entera Diciéndome ya está Con ese uno que tú quieres No lo puedo evitar Mirar tu cuerpo desnudo Yo lo quiero probar 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 Tu pelo negro, tu boca, tu mirada Cuando hacemos el amor hasta la madrugada De noche ya no duermes diciendo que me aman Saca esa diable, déjate llevar, bebé Está cerca de la de la tuya, tan solo quiero A tu bebé soy un padre feliz, soy un padre sin miedo Mi niña Lucía, te quiero, te llevo en el alma Y no existe el día en el que desesperé besando tu cara No sé lo que sé No sé lo que sé, ni sin consentido Al supo, ayer, no libero, su maya, cármela, tiene loquito Viviré, imaginándome contigo, mil te quiero Ese amor de padre, lo que por ti solo siento No hay la carne contigo, no sientes miedo Viviré, imaginándome contigo, mil te quiero Ese amor de padre, lo que por ti solo siento Que lo que dice el Oliver, mi Lucía, lo que quiero Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña guapa Lucía Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña Lucía No existe en el mundo mi niña carama gitana La niña más bonita de los juaniles de Granada De los juaniles, la deseada Sus ojos azules, luz ilumina el alma No sé lo que hacer, si la miro a su ojito Sus ojos azules, me quita el sentido Viviré, imaginándome contigo, mil te quiero Ese amor de padre, lo que por ti solo siento No hay la carne contigo, no sientes miedo Viviré, imaginándome contigo, mil te quiero Ese amor de padre, lo que por ti solo siento Que lo que dice el Oliver, mi Lucía Lo que quiero Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña guapa Lucía Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña Lucía Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña guapa Lucía Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña Lucía Que lo que me parezca un sueño No sé si en la noche o de día Me mira con ese arte, mi niña Lucía Me paso las horas pensando que has hecho conmigo Me siento como un juguete, como un juguete perdido Todavía recuerdo las peleas que tuvimos Los momentos del pasado, donde ya hemos aprendido Que yo me vuelvo loco si no estás conmigo Las horas son eternas, esto es un castigo Si no toco tu pelo me siento perdido Que yo me vuelvo loco si no estás conmigo Las horas son eternas, esto es un castigo Si no toco tu pelo me siento perdido A veces por la noche ando solo Me encuentro triste, me vuelvo loco No sé si ella pensará lo mismo Y es lo que pasamos, y es lo que vivimos Ella no contesta nunca Siempre me deja y envíto el WhatsApp Cuando va con sus amigas No me mira ni a la cara Pero yo sé dónde vive Y me acerco pa' su casa Yo le grito con el coche Y en un segundito baja Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que no me puedo quedar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que me tengo que marchar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que no me puedo quedar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que me tengo que nadar Hazme el amor, hazme el amor Cada mañana siente mi alma Dame calor, dame calor Te necesito y en mi cama Dame el amor, hazme el amor Cada mañana siente mi alma Dame calor, dame calor Te necesito y en mi cama Que yo me vuelvo loco si no estás conmigo Las horas son eternas, esto es un castigo Si no toco tu pelo me siento perdido Que yo me vuelvo loco si no estás conmigo Las horas son eternas, esto es un castigo Si no toco tu pelo me siento perdido Ella no contesta nunca Siempre me en el calle en mi tolguasa Cuando va con sus amigas No me mira ni a la cara Pero no sé dónde vive Y me acerco pa' su casa Yo le pido con el coche Y en un segundito baja Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que no me puedo quedar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que me tengo que marchar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que no me puedo quedar Ella me dice quédate, quédate y quédate Y le digo que me tengo que nacer Hazme el amor, hazme el amor Cada mañana siente mi alma Dame calor, dame calor Te necesito y en mi cama Hazme el amor, hazme el amor Cada mañana siente mi alma Dame calor, dame calor Quiero darte un beso, despacito al oído Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Quiero darte un beso, despacito al oído, amor Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Ay, ya aprendí, ay, ya viví sin tu amor Me acostumbré, ya no tengo miedo Ahora se hace pequeña mi cama Y ya no hay sitio para ti a mi lado Quiero que sepas que te he olvidado Creo que tus ojos eran bonitos No sé, de mi mente lo he borrado Pienso olvidar que tú te has marchado Tu cara, tu pelo, no eran más tanto No hay mal, como tú al fin ya acabo Quiero darte un beso, despacito al oído, amor Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Quiero darte un beso, despacito al oído, amor Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero La última vez que te vi, había llovido Ahora sale el sol por mi camino Yo te comparo, ay, día a día Pero tú partías, fue cosa del destino Quiero que sepas que te he olvidado Creo que tus ojos eran bonitos Y tu noche, de mi mente lo he borrado Pienso olvidar que tú te has marchado Tu cara, tu pelo, no eran más tanto No hay mal, como tú al fin ya acabo Quiero darte un beso, despacito al oído, amor Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Quiero darte un beso, despacito al oído, amor Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Quiero darte un beso, quiero darte un beso Amor, dime cuánto te amo, diciéndote ay te quiero Quiero darte un beso, quiero darte un beso Dime cuánto te amo, diciéndote ay te quiero Que en el amor camine con ojos cerrados Tuvieron que quitarme la venda a tus manos Gracias a ti yo me sentía mejor persona Me hiciste bien y me sacaste de lo malo Y me comentan que estás con otra persona Que eso te quiero lo demuestra con regalo Y es que el amor no se compra con el dinero Y creo que esa parte no te la enseñaron Todo lo que tenía siempre te lo daba Cada día en detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Todo lo que tenía siempre te lo daba Cada día en detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Tú me dijiste que lo nuestro llegaría a la luna Pero te sejaste con lujos, collares y fortuna Y yo que más no te podía querer Hoy en día ya no confío en ninguna Pa' que no me vuelvan a joder Que bastante ya pasa con una Dicen que el amor nadie se muere Pero duele mucho hasta que cura Vuela, pero vuela lejos Que no te quiero cerca de mi vera Cerca de mi vera Y yo quisiera Quedarme contigo Pero al final lo malo es lo que pesa Lo malo es lo que pesa Ni yo era tan malo ni tú eras tan buena Siempre puste causante de mis problemas Yo que fui culpable del delito de quererte Y en la cárcel de tu cuerpo yo cumplo condena Y te quedaste fuera Prefiero estar sola que tu amor me duela Juro to' pa' siempre pero ella fue pasajera Y ahora me va bien Y se me cela por las redes porque ando con una nueva Jajaja Bloqueado cabrones Todo lo que tenia Siempre te lo daba Cada día un detalle Y no lo valoraba Al tiempo no entere Que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida Todo se paga Todo lo que tenia Siempre te lo daba Cada día un detalle Y no lo valoraba Al tiempo no entere Que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida Todo se paga Lo que hago cabrones Cambiando el huevo Siempre te lo daba Yo ya te lo di en esta vida Yo ya te lo di en esta vida Que esa persona te muere Y esta vez te tocó perder a ti Para los míos bendiciones Yo ya te lo di en esta vida Todo se paga Ayer soñaba contigo Me pedías que te abrazaras Diciéndome que era el único hombre Al que siempre amaba Soy un pobre vagabundo Que navega entre tu cuerpo Vivo de recuerdos Y sigo siendo el mismo loco Que te cantaba por las noches Y me lo pino La noche va cayendo Tú aquí no estás ¿Por qué te marchaste? No sé qué hice mal Sigo caminando Desde que te marchaste Buscando encontrarte Pero tú aquí ya no estás Necesito que vuelvas Y me de la cura Indéctame tu amor Que sigo caminando Y no te encuentro Necesito que vuelvas Y me de la cura Indéctame tu amor Me dicen que soy como un perro vagabundo Que voy vagando en contra del aire Quiero tu cuerpo Que más dará la vida Si tú no soy nadie Me dicen que estoy loco de amor Por ti Sin ti mi vida No soy nadie No me di por vencido Nunca te olvido Y ahora te vas No me doy por vencido Seguiré al destino Pa' buscar tu camino Pa' volverte a amar Necesito que vuelvas Si me de la cura Si me de la cura Inéctame tu amor Que sigo caminando Y no te encuentro Necesito que vuelvas Si me de la cura Si me de la cura Todos saben que viene Todos saben que viene de las altas intimidades Me secuestra cuando nadie es presente De sus maldades Me domina Esta beba destaca en sus dominales Si le tiro mis vales Me saca de mis gananciales Una diabla Pero con ella quiero estos finales Por la noche son malos Pero los dos sentimentales Esta nena que tiene la poción Curra de mis males Y como lo nuestro Nunca verás igual Necesito que vuelvas Si me de la cura Inéctame tu amor Que sigo caminando Y no te encuentro Necesito que vuelvas Si me de la cura Inéctame tu amor Podrás comprar la cama Pero no el sueño Puedes comprar el reloj En cambio no el tiempo Ok Arroba el viejo rapido Y te manda Dino Moreno Alman Real Los chulitos Rock, ball Y no Alright Los mejores del mundo Dime lo chino Deleve Blob